El Gobierno de la República se ha comprometido a agilizar las entregas del programa Mi Bono Seguro. Por ello, el presidente Otto Pérez Molina viajó a Nahualá, Sololá, donde otorgó los beneficios de esta iniciativa a 4.697 usuarias, cada una de las cuales recibió 300 quetzales que corresponden al cuarto y último pago de diciembre de 2014. Estamos comprometidos con ustedes, con las mamás, para que este año 2015 podamos hacerles también las entregas que se necesitan para que puedan continuar, llevando el apoyo a los niños, el apoyo a la salud, el apoyo a la educación que tanto se necesita. En los 19 municipios de este departamento se efectuaron en total 43.030 transferencias condicionadas, con una inversión de 12.900.000 quetzales. Además, el mandatario también realizó el acto de otorgamiento de 985 becas seguras a igual número de estudiantes. Para DSA TV, informó Carlos Alonso.